¿Cree usted que el ex procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si le otorgarán la libertad? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback. ¿Cree usted que el ex procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si le otorgarán la libertad? Esa es una respuesta de prete digitación, pero bueno, vamos a ver lo que dice la gente. Muy bien, en el camino le leeremos su respuesta o su comentario a la pregunta. Vamos a ver, juezas deciden esta tarde sobre prisión de Jan Alain Rodríguez. Las juezas de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, parece ser que la Corte se conformó por tres juezas. Bueno, darán a conocer hoy a las 2 de la tarde si el ex procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si se le otorgará la libertad. Luego de escuchar a Rodríguez y deliberar por cerca de tres horas, las magistradas Doris Pujols, Carmen Mancebo y Daisy Indira Montaz decidieron posponer su fallo tras argumentar que una de las juezas por una condición de salud no estaba en condición de continuar con la evaluación de los argumentos de las partes a las 12.30 de la madrugada cuando se anunció la decisión. Bien. La apelación de la medida de coerción del caso Medusa se conoció en una maratónica audiencia que se extendió por cerca de 15 horas. Exprocurador Rodríguez tuvo la oportunidad ayer en la audiencia del recurso de apelación de presentar su defensa material ante las imputaciones elevadas en su contra. Derecho que aseguró le fue violentado en el conocimiento de la medida de coerción y en numerosas ocasiones durante el transcurso del proceso. Vamos a ver, Carolina. Bueno, Amado. En este caso hemos escuchado a la defensa del señor Yanalai hablar de presión por parte del Ministerio Público para mantener esa medida de coerción. Otro de los aspectos que ha estado hablando la defensa del señor Yanalai es lo que tiene que ver con violación de derechos fundamentales en la prisión preventiva en la que él está siendo sometido. Otro de los aspectos que hemos escuchado hablar a la defensa del señor Yanalai es decir, que él no presenta un riesgo de fuga. Otro de los aspectos que hemos escuchado hablar a la defensa del señor Yanalai y por los cuales ellos entienden que debería otorgársele, como solicitaron ayer, pues la libertad pura y simple en este proceso de investigación es porque él está o su vida está en riesgo porque está en una prisión donde hay personas que han sido juzgadas durante su gestión. Estos son algunos de los argumentos que plantea la defensa. Hemos visto, Amado, que hay un aspecto de presión si se quiere a nivel social que es lo que se entiende el por qué he escuchado y no solo a ustedes acá ya a nivel técnico del derecho y demás que a veces no se hace necesaria una prisión preventiva. En el caso de Yanalai, en ese aspecto sería interesante que lo trates. ¿Representa él un peligro de manejar o manipular información aún estando ya fuera de un ministerio público? ¿Tiene las conexiones dentro del ministerio o dentro de una misma fiscalía de poder manejar algo datos, de manipular pruebas? Pero aún estando preso él puede conseguir eso. Pero es más difícil, ¿no? No, porque si es, por ejemplo, tener gente dentro que te pueda informar estando preso o suelto él obtiene el mismo resultado porque no es él que va a buscar esa información. Son otros y se la van a suministrar a él. O sea, analizando de que eso pudiera ser un argumento para mantenerlo en prisión. Otro tipo de medidas que se han utilizado con los demás u otros implicados en los diferentes casos de corrupción que se está viendo en la República Dominicana está el tema del grillete para manejar o controlar a dónde se mueva, que no salga de su casa. Está el tema también de que se le solicitó, me parece que la hermana del presidente Medina fue, o sea, no salir del perímetro de su casa, mantenerse en su casa constantemente. Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. ¿Podría una fiscalía, una fórmula de esa pregunta? Sí, o un ministerio público más bien, o las tres juezas que tenemos por acá, Doris, Carmen y Daisy, tres mujeres, como bien decía Amado, evaluar estos aspectos o sencillamente con la cantidad de pruebas que cuenta el ministerio público decir no, este señor no puede salir de la prisión, no puede estar, debe de estar bajo nuestro control. otro de los aspectos también que estaríamos hablando, estamos hablando de un ex procurador de la república que más allá de todas las diabluras que se entiende que cometió Yanalai en su gestión, hay un nivel de importancia en su figura como funcionario en ese momento, no sé si esto se evalúa o se toma en cuenta, Amado. Otra de las cosas que habría que poner sobre la mesa al hablar de este caso es las medidas de los demás imputados, la mayoría están en prisión domiciliaria, a excepciones casos como la hermana del expresidente, Alexis, Alexis está dentro, pero en el caso de la hermana que está en prisión domiciliaria, hubo otro señor, ahora no me llega el nombre, que por temas de salud de estar en su casa, no recuerdo el nombre, pero hay uno que por temas de salud, condiciones de salud, debió de estar en su casa, debe de estar en su casa, cuando vemos esta situación y este panorama y que una de las figuras principales de todo el caso, del caso Medusa, que es el señor Yanalai y que se ve un tanto demacrado, ya desgastado porque no es fácil, tú enfrentar esto y además que te caiga todo el peso del agua que tal vez siendo, partiendo de que no estoy diciendo que sea verdad o mentira todas las imputaciones, o sea, que te caiga todo el peso del agua que te dé en el rostro toda esta situación y más siendo la figura que eras es mucho más impactante a nivel personal, pero en el ámbito de la justicia nosotros no, yo aquí en lo personal no sé si amado tendrá una visión de lo que pueda pasar hoy a las 3 de la tarde de que al señor Yanalai pues le cambien la medida, vamos nosotros a ver luego señores luego de muchas horas de muchas horas de dilucidar debieron de posponerla ¿qué va a pasar? yo acá no puedo decir si se va a quedar o si lo van a mandar para su casa a otro tipo de medida domiciliaria, grilletes o cualquier otra que entiendan las juezas vamos nosotros a esperar amado a ver bueno como no mira pienso que el tema de Yanalai y la prisión preventiva hay que verlo de dos puntos de vista si lo vemos del punto de vista del derecho pura y simplemente o si lo vemos del punto de vista del personaje involucrado vamos a tener dos lecturas diferentes porque nosotros lamentablemente tenemos una sociedad vengativa que asume una actitud de venganza en contra de las personas que no admite que no entiende o que no quiere entender o no quiere admitir que los procesos penales de lo primero que hay que partir es de la inocencia de la gente aun cuando tú lo veas matando a alguien en la esquina tú tienes que decir bueno pero tal vez tenía una razón para matarla pero lamentablemente nuestra sociedad presiona desde medios de comunicación sobre todo redes sociales y los jueces no viven en una burbuja aislado del mundo son parte del mundo van al supermercado y escuchan las conversaciones leen los periódicos tienen un celular en la mano etcétera etcétera y eso provoca una presión que independientemente de que ellos mismos puedan decir luego no eso a mi no me motiva mentira no es verdad tiene que hacerle un efecto que sea mayor o menor dependiendo de la clase de individuo que sea ese juez estamos de acuerdo porque las cosas no ejercen influencia en las personas de igual forma pero si la ejercen eso es seguro tú ves ningún juez va a poner en entredicho su carrera cuando por aplicar una decisión a la ley porque nosotros tenemos un problema que es un sanbenito muy serio para el sistema judicial y es que la mayoría de los jueces de este país un gran porcentaje a mi no me gusta dar el número cuando no tengo un estudio a mano pero un gran porcentaje de los jueces de este país miran su labor como un empleo y cuando tú ves lo que tú haces como un empleo tú definitivamente trata de conservar tu empleo no es lo mismo tener en la cabeza la idea de cuál es el valor social y político de la labor que tú estás realizando cuál es el valor de esa labor o sea un juez no puede ser un individuo como hay muchos jueces y lo voy a decir aquí porque la mayoría de los abogados que ejercen el derecho a cualquier nivel que sea se han tomado con jueces locos que encima de un estrado te saltan con cualquier disparate y te dan un boche como si tú fueras un hijo de él o de ella y eso eso lo sabemos todos o sea esa no es la actitud ni son las condiciones humanas que debe tener un juez pero están ahí y están impartiendo justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley y eso es grave entonces si lo vemos desde ese punto de vista tendríamos que admitir que bueno una prisión preventiva que continúe pero si lo vemos desde el punto de vista del derecho primero en principio todos los jueces de este país que están obligados a fallar una decisión sobre la base del conocimiento lo científico y la máxima de experiencia y cuál es la máxima de experiencia el conocimiento que tú tienes del mundo a tu alrededor todos los jueces saben que aquí no hay un pabellón especial VIP para gente como Jan Alain por ejemplo yo como procurador voy a utilizar el ejemplo de mi amiga y alumna Smiley Rodríguez que es actualmente fiscal de Macorís si tuviera que ir a la cárcel por alguna razón no hay un sitio para tú llevar a esa fiscal o a cualquiera de los muchachos que están ahí siendo fiscal que se enfrentan día a día con el crimen que se enfrentan día a día con el delito no hay es uno de los alegatos no hay pabellones VIP para ponerlo como tú puedes ligar con el preso común a un individuo que fue la cabeza del ministerio público por cuatro años bueno o malo a mí eso no vamos a analizar eso ahora de hecho a mí nunca me gustó su procuraduría tanto es así que duré interinamente un año aquí como procurador y nunca lo vi porque pedí una cita y me pusieron una serie de condiciones para verlo y digo usted se está poniendo loco mandé a la porra acá no que fue quien me lo que fue quien me dijo no usted tiene que decirme a mí que es lo que usted va a hablar con el procurador digo eso es privado entre el magistrado y yo no pero esa es la norma de aquí ahora magistrado mire no 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 está bien yo si puedo hablar con el abro y si no dejemos esa vaina y así mismo yo estaba muy rebelde porque me habían dicho que la cosa era así y fui predispuesto a pedirle a pedir verlo tú sabes amado perdón sumarle al dato a eso que expresas la cultura que se vive en nuestro país con el tema de la prisión domiciliaria más del 50% de los presos en nuestro país están de los que están en las cárceles es en prisión domiciliaria para el 2020 tengo el dato acá que lo ofrecían los derechos humanos en nuestro país 15.218 el 58% de la población en los recintos carcelarios o sea me parece que eso es una exageración 15.218 un 58% de la población en los recintos yo lo he mencionado aquí en más de una ocasión que nosotros tenemos yo decía un 60 y pico ahí habla de 58 pero bueno para el 2020 pero mis datos no estaban tan tan lejos de la realidad es una exageración tener esa cantidad de gente preventiva usted se imagina que de esos 15.000 hayan 10.000 o el 50% que sean inocentes porque hay gente que realmente no cometió el hecho y está preso como el caso del señor ajá el que duró 12 años pero hay gente también que aun cuando haya cometido el delito no hay prueba para aprobárselo en los tribunales y van a tener que soltarlo y hay gente ahí que ya se vencieron los plazos que la ley prescribe y hay que soltarlo aunque sean culpables entonces todas esas cosas hay que verlas que no la ve muchas veces el ministerio público ni tampoco la ven los jueces y ahí comienza a dañarse realmente la sociedad y la gente a desconfiar de la justicia como ahora mismo está en un nivel en que tú le preguntas a una gente de la justicia y te habla horrores de los jueces cosa que no es verdad y desde el punto de vista personal amado el daño que se le causa a un ciudadano a un ciudadano ahí podría usar la frase que usa Yayan de la Patana un ciudadano que dure todos esos años en una prisión a la sociedad a la sociedad tú sabes por qué porque tú no tienes confianza de presentarte frente a un juez y el impacto que tiene para ti y para tu familia tú no tienes confianza de presentarte ante un fiscal tú no tienes confianza de ir a poner una querella tú me entiendes eso es lo que pasa aquí exactamente entonces eso no ha sido que la sociedad se lo ha inventado eso no lo hemos ganado por la forma como hemos estado aplicando el sistema penal entonces volviendo al tema de Yan Alain Yan Alain no tiene un peligro de fuga el hecho de que se iba a ir del país que lo han utilizado como un mecanismo él no sabía que tenía una una ¿cómo que le llaman? una orden no, no porque lo llamaban lo llamaban era una alerta temprana de migración una cosa que es un disparate un invento pero pero que se utiliza o se utilizaba en el país que no fue para Yan Alain específicamente y yo pienso que se puede seguir utilizando pero con algún tipo de mecanismo que luego en algún momento hablaré de eso yo incluso inscribí un artículo que no he publicado todavía no es artículo es un proyecto en mi computadora sobre ese tema pero volvemos al caso pero posiblemente él tenía la información amado de que esto iba a pasar puede ser entonces puede ser pero estamos elucubrando mi vida o sea cuando decimos a lo mejor él sabía estamos elucubrando lo que sí está claro y eso sí es incorrecto es ponerle una alerta temprana a alguien que no tiene una medida de coerción de impedimento de salida del país porque el impedimento es una medida de coerción antes del código antes del 2004 cuando lo aplicamos el impedimento lo ponían administrativamente entre el ministerio público o la policía con migración pero después del código se convierte en una medida de coerción y tiene que ser a través de un juez eso fue lo que pasó con el caso del mismo Jan Alain que se entendía que el ministerio público el PECA apresuró aunque posiblemente ya estaba en carpeta apresuró el caso Medusa el caso Medusa cuando sale la información de que primero está la alerta sin haber un caso previo ante él y esto de alguna forma armó un debate a nivel nacional en defensa y en contra del mismo yo hubiese dejado que saliera del país y si se quedaba por ejemplo eso era señal de una verdadera intención de fuga y hasta un cierto nivel de culpabilidad allá en el extremo y pudiera solicitarlo en extradición la República Dominicana tiene un acuerdo de extradición bilateral con Estados Unidos que se cumple permanentemente pero era Francia yo creo que Francia a sus ciudadanos no lo permite que lo extraditen pero el ciudadano francés los franceses el estado francés no permite que si usted es ciudadano no va a poder el estado dominicano tomar una medida porque la libertad debe imponerse aquí primero por eso que digo no hay donde tener allá en la eso es la realidad en segundo lugar está está el tema de que muy bien hay otras medidas que pudieran evitar que esta persona esté en prisión por ejemplo el grillete hay una compañía que lo está que lo está sustentando hay algunos de los que están en de los casos ahora que se están llevando que tienen el grillete algunos de los imputados el tema del tú hablas del grillete Amado la prisión domiciliaria la prisión domiciliaria no permitirle salir del país que cae de la mano impedimento de salida impedimento de salida ahora la parte que podríamos nosotros evaluar acá es que tanto poder tiene Jan Alay dentro de ese ministerio público dentro de la misma fiscalía Amado no 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 pero claro claro que debe tenerlo porque incluso la propia fiscal del distrito que ha mantenido una posición aguerrida aguerrida respondía a ese a ese a ese equipo en la procuraduría general de la república yo no digo para que para que aclaremos esto que Rosalba Ramos esté actuando bien o mal eso no es no es lo que estoy mencionando pero sí sé que llegó ahí de la mano y hay un nivel de agradecimiento en ese tipo de cosas que uno regularmente tiene una defensora de la gestión de Jan Alay porque debemos de recordar su comportamiento y la defensa que asumió cuando el tema de Jan Alay y Miriam pero hay una cosa si ella no debió meterse en eso es un tema político que el ministerio porque a veces a los ministerios públicos se les olvida que tienen que abandonar quitarse el traje político engancharlo detrás de la puerta de su casa y volver a ponérselo cuando salgan de ahí cosa que muy poco han podido hacer qué pasa que en definitiva el hecho de que él tenga esa influencia yo no creo que vaya a a impactar el caso no, no, no porque siempre siempre puede haber la posibilidad de que se filtre la información de que hay una relación él no va a poder ir de manera directa a buscar datos a buscar información yo no creo ya que el PETCA tenga la necesidad de seguir indagando acerca del caso porque ya tienen el caso listo preparado entonces no hay lo que quiere decir que hay una serie de elementos que proveen a Jan Alain como un individuo donde no hay peligro de fuga pero además la ley dice solo si se puede evitar la sustracción del individuo con la prisión preventiva es que esta se aplica o debe aplicarse o sea que la prisión preventiva es lo último por eso con cualquier otra medida de esa que hemos mencionado acá Jan Alain estaría bien en la calle y también le estaríamos evitando la posibilidad de un deterioro de su salud y que Jan Alain fallezca o eso le provoque algún tipo de enfermedad o algo así fíjate que Jan Alain no es santo de mi devoción si no yo entiendo perfectamente desde el primer momento que lo nombraron yo lo primero voy a decir quien es pues yo ni lo conocía en el mundo jurídico del derecho penal donde yo tengo 38 años metido de cabeza nadie lo conocía yo recuerdo que estaba en la loma un domingo cuando escuché la información de su designación y no sabía quien era comencé a llamar a averiguar con mis compañeros y amigos quien es quien es quien es entonces me dice no viene del CIRD que yo que tú sabes que una de las cosas que caracterizó al expresidente Medina era posicionar a personas en puestos importantes que respondieran a él a un nivel posiblemente de sumisión que eso fue lo que le pasó con Gonzalo Castillo o sea decidió ponerlo a él porque sabía que el nivel de sumisión de este señor no iba a ser el de Abel Martínez ni de un Minguebrito ni de ningún otro ni mucho menos de un Leonel entonces eso es lo que pasó con Jan Alain lo que pasó con Gonzalo Amado otra de las cosas que nosotros podíamos hablar acá en este caso y la posible medida la medida que se tome partiendo de que se le otorgue la libertad pura y simple es que podría arrastrar o asumir la defensa de los demás implicados no solo del caso Medusa tenemos el coral el antipulpo de que con estos argumentos si se quiere válidos desde la defensa del punto de vista jurídico asuman esto con mucho más ahínco y a la misma sociedad le baje un poco de presión a ese ministerio público en el sentido de que ok este hombre cuenta con las condiciones pero también mis imputados las barras defensoras de los demás implicados en los diferentes casos de corrupción entonces la decisión que se toma en el día de hoy tiene muchas implicaciones tanto como decíamos por la figura que representa y por los demás implicados en los diferentes casos de corrupción que se está llevando en la república dominicana aunque los casos penales no son exactamente igual o sea no hay un caso penal que se parezca exactamente igual al otro por ejemplo yo siempre pongo en mis aulas yo siempre pongo el siguiente ejemplo si saliendo de tabla universitaria un estudiante nuestro aquí ahí afuera saliendo ahí se pelea con otro y lo mata y cuando bajan allá abajo el grupo pasa lo mismo entre dos estudiantes más esos dos casos aunque hayan ocurrido entre estudiantes el mismo día en un momento más o menos igual no son iguales y al final obtendrán una condena diferente ¿por qué? porque los hechos cambian mínima o mucho mínimamente o mucho pueden cambiar los hechos la circunstancia y eso es lo que el juez valora lo que hace un juez ¿qué es lo que hace un juez? un juez hace una tarea que se llama subsunción ¿qué significa subsunción? es como tú meter los hechos que ocurren los hechos que ocurren ¿verdad? lo que pasó meterlo en la ley para que encajen para que como si hiciéramos un rompecabezas pero tiene esto que planteaba tiene de alguna forma o sea te lo hago modo de pregunta algún impacto en los demás casos con el tema de la prisión preventiva aún me explica acceso pero podría tener algún tipo de incidencia sí, sí de hecho en el derecho hay algo que se llama jurisprudencia que no es más que el precedente establecido sobre el análisis e interpretación de la ley anteriormente lo que quiere decir que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia hace 10 años acerca de la excusa legal de la provocación vamos a poner un ejemplo puede ser utilizado en este juicio para que ese juez interprete de la misma manera si es que los casos tienen alguna similitud pero que se parezcan exactamente como este micrófono aquel mañana tú y yo nos vamos a saber cuál era el micrófono que tú tenías o cuál era el que yo tenía en el día de hoy exactamente porque son idénticos entendemos que estos casos tienen similitud de alguna forma lógicamente no exactamente pero la tienen por los personajes en sí que forman parte de los casos claro pero la participación de cada quien es diferente totalmente mira yo conocí mira yo conocí un caso hay un caso yo no voy a mencionar nombre y no voy a decir hay un caso que me llegó a mi oficina que yo no quise meterme en eso por lo que implicaba y porque el personaje que a quien debía de defender probablemente no me iba a pagar los que lo que yo entendía debía de ser el pago por irme a la capital a litigar en el caso pulpo por ejemplo esa persona oye que le pasó esa persona tiene un amigo que hoy día está relacionado con el caso pulpo y le pidió un favor yo tengo que comprar un inmueble pero tú sabes yo estoy trabajando en el estado eso me puede crear algún problema yo quiero que que tú me hagas el favor de que lo hagamos como si fuera tú que lo estuvieras comprando no hay ningún problema ah no está bien y esa persona le hizo el favor a su amigo después al cabo de unos meses fueron para que ella firma ella era una persona una señora una señora muy mayor por cierto para que ella firmara un documento de venta de ella a otra persona pues ya está involucrada en el pulpo imagínese entonces cuando tú analizas ese modo de participar tú te das cuenta que es una persona que no puede merecer el mismo trato que Jean Alain que 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 en este caso que los que hicieron todos los que dicen que hicieron los cabecillas exacto lo que quiere decir que el derecho por eso es que el derecho hay que verlo en su justa dimensión porque en definitiva no todo el mundo participa de la misma manera y hay diferentes formas hay cinco formas de participar en el delito penal desde la de autor desde la de autor mediato autor principal o autor inmediato como también se le llama cómplice intigador coautor son cinco maneras y la gente y la gente puede participar en cualquiera de ellas y no va a tener el mismo trato no debe tener el mismo trato que tienen los que principalmente participaron en el hecho o sea el derecho penal la gente debiera a veces como de replegarse un poco porque aquí hay mucha gente opinando muchísimos y paraste eso santísimo increíble señores aquí está Francis Rodríguez con nosotros por fin quítate la macarilla por fin llegaste bien llegaste vivo por fin llegué buen día Fernandito tenía una frase muy famosa llegué llegué y comenzaba a cantar porque llegaba tarde a las 10 de la noche una fiesta con Fernandito prepárate para una y amanecer bailando por eso se usa todavía todavía con Fernandito con todos los artistas gracias amado Carolina adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender las cosas yo soy Francis Rodríguez agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares Francis hablamos de que las jueces decidirán esta tarde sobre la prisión de Jan Alain Rodríguez que tú opinas de si lo mantenemos en prisión o lo soltamos bueno está buena esta es una preguntita que tú opinas si lo mantenemos o lo soltamos yo creo que la gente va a decir que lo mantenga eso es lo que yo creo que debemos preguntar tú sabes que ahí te estoy yo poniendo como Jerry Molina casi con los bebidos igualito en los mismos rangos es así adelante mira a mí me preocupa mucho el hecho de que se pueda tener argumentos para no variar la medida por lo que he visto en la forma que el ministerio público ha presentado los supuestos y sobre todo con una característica de nuevas pruebas que son parte del mismo proceso que se le sigue allá en la época que tiene que ver con cuestiones de un robo y una persona que declara en su contra que era empleada de él todo eso uno tiene que mirarlo la pertinencia o el valor que tiene una declaración de una persona que en principio fue juzgada o no fue perseguida por un delito interno en la procuraduría que es la la testigo estrella que ellos tienen que es la persona que desapareció los 700 televisores ¿lo recuerdan? Sí, sí Entonces tú le agregas eso al procedimiento de la excepcionalidad de la prisión por el caso de malversar o por subvaluar sobrevaluar la obra de la victoria todo eso tú lo tienes que sopesar y procurar irte al derecho como tú lo has planteado y ciertamente que para el tema de la procuraduría creo que la la procuraduría procura que se mantenga en prisión y eso y eso es lo que ha de definir y que el juez y otra cosa habría que ver qué temple tengan estos jueces y qué impresión de garantías tengan hacia la población pero no tampoco para buscar de la valla o de nosotros el reconocimiento sino porque ellas apliquen el derecho yo conozco a carmen mansego hace mucho tiempo y sé que es una mujer de mucha resiedad hombre que no ha sido una juevita que andan dando complacencia en los ministerios públicos o intereses de personas carmen no buena persona excelente amiga entonces yo creo que que lo que debemos de es aspirar a que haya prácticamente el buen derecho porque definitivamente ya en la tiene implicaciones importantes que no dejan de tener la la observación nuestra de en el sentido de que él debe juzgarse ahora de ahí a que se mantenga en prisión y las cosas yo quiero ver el derecho y el planteamiento de derechos que tienen los jueces para para sostenerla o para liberarlo porque de ahí es que parte en lo que nosotros en igualdad como pueblo debemos de tener porque a mí yo temo mucho a que a mí se me haga a que a mí se me haga un expediente y que se pueda enganchar hasta con prisión está manifestando una un temor que tiene gran parte de la población con el tema de la seguridad jurídica sobre todo después de ese caso de los 12 años sobre todo del muchacho que no se sabe dónde está correcto tú has escuchado los argumentos de la defensa con el tema de Jan Alain si en eso que ellos se están basando que ahí es que se están basando esa parte entonces definitivamente hay otra medida que se pueden cambiar por ejemplo el grillete la prisión domiciliaria todas esas cosas se pueden cambiar el grillete puede ser y la presentación periódica impedimento de salida y una buena garantía es una combinación de ese artículo yo creo que él no puede venir con que nada más tiene plátano porque lo que dejó fue plátano en la caja fuerte que es una burla para mí eso fue una jugada una jugada descabellada descabellada y descabellada hasta burlesca esa es una de las situaciones que han creado un mayor odio hacia él y eso fue lo que lo mantuvo y eso fue lo que lo hizo prisionero de la población exacto es un comportamiento que hay que valorar a nivel psicológico no no es perversidad es una persona que no anima a tener racionalmente un pensamiento de enfrentar una situación que se le imputa porque si tú de verdad no tienes nada que ver me imagino que la frente estaría mucho más alta pero en esas condiciones saber que tú iba a ser investigado que estaba siendo investigado que estaba siendo perseguido provocar la salida porque lo hizo adrede para motivar a ver si realmente tenían orden para 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 arrestarlo pero ya él sabía cuando él decidió salir del país y él sabía que la investigación estaba en pie que lo iban a allanar en cualquier momento y lo demostró cuando llegó el ministerio público a ser de forma sorpresiva a ese lugar entre los tentáculos lo que yo les he llamado Francis de Jan Alain están en el ministerio público aún no tengo el poder porque ya no hay pero están yo sé que están él trabajó para eso yo sé que han trabajado sigilosamente para no ser identificados como tales pero de hecho el danilato en la república los danilistas que se acercaron más al poder actuaron de esa manera es decir de forma sigilosa sabiendo que ellos estaban haciendo algo y que era reñido con el con buen comportamiento ellos lo saben todos lo saben bien señores